Estamos de regreso en UJAT Noticias. Vamos ahora a las noticias universitarias. Y le platico que este martes iniciaron los festejos por el 66 aniversario de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha sido la base sobre la que se ha construido el desarrollo de la entidad, señaló el rector Guillermo Narváez Osorio al inaugurar las actividades académicas y culturales organizados por el 66 aniversario de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Ante la comunidad universitaria de ese campus, dijo que debemos sentirnos orgullosos y valorar el esfuerzo que han realizado los profesores investigadores de esta casa de estudios por su lucha desde el inicio hasta la actualidad. Narváez Osorio afirmó que la UJAT se ha construido con el esfuerzo de todos, por eso reconoció a los ex directores y profesores fundadores de la DACEA. Yo les digo, jóvenes, que si ustedes ven gente exitosa frente a ustedes, es porque han sacrificado tiempo, esfuerzo y porque esta universidad los arropó y porque ellos tuvieron, al igual que ustedes, maestros que generosamente se entregaron para formar las nuevas generaciones. Aprovechen, jóvenes. Hoy tienen algo valioso que no tiene precio, que es la juventud y la edad. No la desperdicien. Por su parte, el director de la DACEA, José Juan Paz Reyes, recordó que este centro de estudios se fundó en el año de 1958, en el seno del Instituto Juárez, como la Escuela de Comercio, en apoyo a las necesidades contables de las empresas, a iniciativa del contador público Manuel Antonio Pérez Solís. Él se dio a la tarea de hablar con el entonces director del Instituto Juárez, el licenciado Antonio Campos Ramírez, para que en el propio instituto se creara la Escuela de Comercio. A raíz de esa plática, en febrero del 58, el Instituto Juárez permitió el nacimiento de la Escuela de Comercio y con ella la carrera de contador privado. En tanto que el profesor emérito de la UJAD, Jorge Humberto Rico Mesa, expresó que sin duda este aniversario invita a contextualizar la transformación de una división que ha aportado a fortalecer la enseñanza en el campo de las ciencias económico-administrativas a nivel nacional e internacional. La labor de los maestros fue y seguirá siendo vital. En un principio salimos a la búsqueda de los futuros docentes en las empresas y negocios donde prestaban sus servicios, realizando las invitaciones correspondientes para que se integraran a las tareas de la enseñanza. Algunos maestros se integraron a la planta docente. Ahí mismo el rector de la UJAD entregó reconocimiento a exdirectores de la DACEA y póstumo al también exdirector de DACEA, Manuel Antonio Pérez Solís. Luego de esto, se cortó el listón inaugural del despacho de asesorías contables administrativas, comercialización y proyectos productivos de esta división. Por último, se partió el pastel por estos festejos. Con imágenes de Luis López e información de Armando Cortés para Radio y TV UJAD Noticias.